y bienvenidos a un nuevo vídeo reaccionando a meme random en concreto meme random 604 y no sin antes evidentemente darle a un like que ya le había dado vamos allá y la física lo quiso ayudar a mí me debes será que juego tira para ver como mierda se ha pasado eso por qué tan triste regla alfa número 2 si eres insultado solamente debe de sonreír y decirle a tu atacante el que lo dice lo es si los insultos no cesa dile espejito rebotín automáticamente habrá ganado puñaladita aquí entre las costillas ojalá tuviera el pelo rizado chico ojalá no se me caiga el pelo todos los peces estos son calvos no lo había pensado nunca perdón le presto un borrador a una chica de mi salón mi compa el fan del team match mientras tanto en el whatsapp necesito que te pongas serio es en serio esto es muy serio que guapo estas cosas luego las podrá hacer la inteligencia mi nombre es camila tengo 20 años soy actriz y estos meses tiene más a la mar mi nombre es camila religiosos ateos si dios no existe quien le pone pilas al sol son pilas de hidrógeno todos saben que el sol funciona con energía solar vaya puto imbécil como se llamaba kevin algo así no no podía tener otro nombre ahora alguien en los comentarios yo me llamo kevin mi perro avisándole tranqui a toda la familia que volvía a casa a las 4 y 3 mientras tanto en el chat y la madre pulgosa pulgosa soy arena 13 quieres que sea tu novio ay 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 bala 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 me tienes a tus pies me muero mientras tanto en el chat lunes a las 10.57 pm hola unos momentos después unos momentos después si no me va a dejar ligarla le ofrezco cuentas de disney plus en 60 pesos un tiburón bala no entiendo nada no entiendo nada toda la razón tenía esa mujer de no contestar déjame darte una pista ¿supriste daño cerebral? ¿supriste daño cerebral? ¿por qué? déjame darte una p... chicos por un año lleno de lujuria o como se dice cuando vives con muchos lujos nuevo piso mientras tanto hay una publicación nuevo sitio nuevo set up ¿qué es eso? eso tiene que ser de algún país tercermundista digo yo David siempre que la escondía o la tiraba a la basura no sé cómo pero regresaba a la mano de mi viejita vándalo no vándalo no carmán Daniel lo tiraba a los techos XD le iba apareciendo más grande vándalo ¿qué es eso? es un látigo operaba con un látigo mi vieja me agarraba a fierro oxidado joder te digas a la ciega al séptimo intento cambiando de tono de voz bro vamos a hacer un podcast nosotros después del primer episodio y lo bien que nos lo pasamos mientras tanto en el discord del rando busco amigos honestos para formar una bonita y duradera red de lavado de dinero pensaba que era de verdad yo también joder si le entraba de toda de toda pero metí que nunca lo volvería a hacer chicos respecto al video mío que está circulando en redes las disculpas del caso lo único que voy a decir es que yo pensé que era mayor no sabía que el problema era con signos la madre que le parió hace 5 años el youtuber del canal never give up subió un video en el que hablaba sobre su experiencia siendo feo 4 años después una chica le comentó de verdad creo que eres algo lindo comenzaron a hablar por discord y después de varios meses formalizaron su relación en el 2023 un año después de aquel mensaje se casaron no lo estoy creyendo no lo estoy creyendo lo hiciste bien panda lo hice bien lo hice bien he visto la cuarta ya la enfermera viéndome mezclar a todos los bebés en la maternidad mientras tanto en una publicación emilio emiliano ui 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 manda maximiliano ay 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 manda 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 comentarios emilio emiliano maxi borra la cuenta ay siempre con sus cosas el men que salió de la veterinaria luego de haber dormido a su mascota para que no sufra no lo entiendo tu amigo el goloso nunca voy a entender amigo la gente que tiene ganas de subirse en estas cosas osea porque te subirías ay que ganas de subir ay me río tan fuerte y tan para adentro que me he quedado sin voz pobrecito que tortura ostia me he quedado sordo con esto ultimo con los casos muy fuerte porque se escapó un po hey no hay sonido puto copyright que no hay no hay no hay no hay que no hay